Hola nuevamente saludándolos a todos en mi canal de YouTube, Mundo de Conocimiento por el Cancel El día de hoy nos llega una unidad PH3 Duster Turbo con 75.000 kilómetros y con una falla de encendido solamente en las mañanas o cuando el vehículo está en reposo más de 12 horas Averiguando con el cliente, recuerde que ustedes deben investigar mucho el cliente Él cambió la bomba de suministro auxiliar, la que va en el tanque y instaló una bomba genérica Ya que el costo es muy elevado de la bomba original Muy posiblemente se generó el daño de la bomba principal de presión Porque una cosa es caudal y otra cosa es presión Puede ser que la bomba original tiene un caudal más alto que la bomba genérica Solo que el técnico se fijó de que tenía buena presión Y recuerden, no es lo mismo presión a caudal Entonces puede haber sido lo que derivó el daño de la bomba principal El cual está dando una presión muy baja en el sistema cuando está frío Y por consiguiente no va a haber la inyección que se necesita para que funcione el vehículo Y que el sensor de riel detecte la presión y abra el ancho de pulso para que el inyector funcione Entonces dice que debe estar en 100 bares La presión está en 100, está correcto La bombita parece que trabaja muy bien mientras está encendido Pero en la mañana no hay la suficiente presión Por lo consiguiente el motor no va a funcionar Y no saca código de falla Para los que trabajan con el escáner y creen que todo está en el escáner Y que ahí está la solución No, en este vehículo no saca código de falla Porque solamente está en la mañana Y tiene todos sus sensores funcionando correctamente Solo que con el escáner si nos fijamos De que la presión estaba en 100 Pero cuando dábamos el start No llegaba a 50 bares Entonces no iba a haber ese encendido De acuerdo a lo que el vehículo necesitaba para funcionar Entonces esto sería la falla En esta PH3 Turbo Falla de encendido En la mañana Por falta de inyección El vehículo cuando lo empujaban en segunda Si les daba encendido Pero recuerden que al empujarlo en segunda Las revoluciones son más altas en el motor Y pues por consiguiente iba a funcionar la bomba Es un sistema pues para los técnicos Y los mecánicos que ya se han especializado Este sistema de inyección Es casi idéntico a un sistema de inyección diésel Trabaja casi con las mismas funcionalidades Solo que las presiones son más bajas Ojo para que no me malinterpreten pues No es que ahora le van a echar a CPM Y que va a funcionar diésel No Su funcionamiento en sistema de bomba y riel Es unas presiones más bajas Estamos hablando ya de 800, 700 libras No sé, más o menos Ya dice que tenemos 12 y 14 mil libras Para cazar la falla Ojo, personas solamente idóneas Y especialistas en el sistema Simplemente rociamos un poquitico De combustible En la admisión Y el vehículo nos encendió De un adiós encendido ¡Pum! Eso quería decir que si estábamos corrobando la información De que la presión no era la adecuada Y no iba a funcionar el sistema de inyección Entonces, falla de encendido Duster PH3 Falla por bomba principal Bomba auxiliar Posiblemente utilizaron la bomba auxiliar En los días le funcionó muy bien Pero no tuvo el caudal Y se fue calentando Porque ya llega acá Debe mantener un suministro No le dio el suministro a esta bomba El caudal y se dañó Esto es un elemento muy sencillo Trae un telenoide de control Que es este Que es que controla la presión A través de retorno De lo que él no necesita Y a través de lo que sí realmente necesite El sistema Entonces, así básicamente funciona Porque es de acuerdo a las pulsaciones Que le llega la bomba Él va a dejar Elevar la presión O controlarla No trae más nada No trae regulador Los regulares lo traen la bomba Como tal Y es una inyección directa Entonces, Duster PH3 Falla en sistema de inyección Nos dimos de cuenta Por el escáner Cuál era la presión Que estaba suministrando la bombita En el momento del start Y vimos que no iba a levantar La presión Para que los inyectores Se abrieran ancho de pulso Esto es una falla Muy recurrente en diésel Por eso la aplicamos en gasolina Claro que tenemos la capacitación De esto Entonces nos dimos de cuenta De que sí Hay fallas en la bomba principal Bomba auxiliar Entonces, dale like al video Compártelo Dedito arriba Suscríbete a mi canal Para que te lleguen nuevas notificaciones De nueva mecánica especializada En todo el ramo de la materia Que es vehículos automotrices Gracias por ver el video